Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Semana de Farsas y publicada en el diario ADN. Esta semana, los colombianos presenciaremos dos gigantescas e históricas farsas. La primera, el jueves, cuando el Senado elija procurador de una terna que integran tres candidatos que están inhabilitados todos para asumir el cargo. La inquieta abogada María Mercedes López y el latinado Jorge Perdomo ocuparon sus cargos, la una como magistrada en el Consejo Superior y el otro como fiscal hace menos de un año, y la ley expresamente prohíbe que eso sea así. Y el exministro Carrillo, el tercer candidato, se habilita legalmente con una derogatoria extemporánea e ilegal de la sanción disciplinaria que le fue impuesta, pero se inhabilita éticamente. La farsa es más rotunda aún, porque lo que se busca es repetir lo de Sansón y los filisteos. Y si los senadores eligen a alguno de los tres, serían demandados por febaricato. Y si uno de esos senadores es Álvaro Uribe, la oportunidad es calva para quitarle la curul. Así se las arrebaten a los otros 101 senadores advertidos de la equivocación que cometerán. La otra farsa se realizará al día siguiente en Cartagena, donde han convocado la cumbre bioramericana y ya 10 de los 22 presidentes han anunciado que no vendrán, seguramente hastiados del show del 26 de septiembre, cuando los trajeron a firmar antes de tiempo una paz que no fue paz. Como esta reunión de Cartagena no solo es una farsa, sino que va a resultar un fracaso y será otro mayúsculo gasto en momentos en que están presentando a discusión una reforma tributaria de las magnitudes de garrotazo que ella tiene, la Casa de Nariño se ha abstenido diligentemente de publicitar esta reunión iberoamericana de presidentes. Y más bien, inunda todos los medios en mermelados con noticias sobre las habitaciones donde Santos y su señora van a dormir en Inglaterra cuando atiendan la invitación de la reina Isabel II. ¡Gracias!